Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quedate aquí Solo déjate amar Un océano entero no me ha impedido llegar ¿O hasta dónde estás? Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre déjate amar Porque no puedo si te vas Respirar Dime qué estás sintiéndome Déjate amar Sé que no ves Que este amor es mi luz Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Sé que no hay nadie más Sé que no hay nadie más ss